¿Qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompaña aquí en Transfondo Político. Le doy la bienvenida al espacio de noticias de la jornada Veracruz. Hoy vamos a hablar sobre temas internacionales y es que para muchos mexicanos la migración internacional, bueno, constituye una de las maneras para mejorar su economía. Y bueno, a la le voy a dar un dato nada más para que tome en cuenta, tan solo en el año dos mil, aproximadamente más de ocho millones de mexicanos vivían ya en Estados Unidos. ¿Se imagina a lo largo de estos veinte años cómo ha incrementado ese número? Bueno, por su ubicación geográfica también, bueno, Veracruz es una entidad de paso y permanencia de migrantes, principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala. Esto es porque cuenta con dos de los puertos más importantes del país, como es el Tuxpan y el Coatzacoalcos. Ya tenemos en la línea telefónica a Juvencio Rocha Peralta, él es director de la Asociación de Mexicanos, esto en Carolina del Norte. Buenas tardes, Juvencio. Sí, buenas tardes, Rocío, un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia. Gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que nos acompañes esta tarde. Pues hablar un poco acerca del tema que ustedes manejan allá sobre la situación actual de los migrantes. Estaba yo checando ahí que algunos funcionarios de Estados Unidos van a visitar la instalación en Carrizo Spring, esto en Texas, ¿no? Para ver las condiciones humanitarias en las que están trabajando. Así es, este, lo que voy a estar volviendo, Rocío, yo creo que es importante puntualizar lo que está pasando en la frontera entre México y Estados Unidos con esto de la situación de los menores y las familias migrantes, pues la mayoría centroamericanas, hay que estar muy conscientes de que ese rezago de estas personas son aquellas que se quedaron estancadas o detenidas en la administración pasada para puntualizar de esta migración de la cual estamos hablando actualmente y que quedan ahí estancadas en la frontera de nuestro país. Sí, este tipo de acciones, por ejemplo, que va a realizar este Kamala Harris, que es la vicepresidenta de Estados Unidos, es un poco para contrarrestar y que no se le caigan, bueno, las ambiciones, las, este, las acciones que pretende llevar a cabo Biden para poder contrarrestar este problema allá en Estados Unidos. Sí, yo creo que, que, que la, 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 la vicepresidenta, este, sea asignada a esto, está muy bien y lo vemos en una situación más afuera de que el ejecutivo o su, o su mano derecha que viene siendo la, 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 la vicepresidenta Harris, que vea de la mano lo que está pasando y que puedan adquirir los trámites y procesos para poder sacar este rezago adelante, porque sí es importante de que los funcionarios estén muy adelante y lo vean con los propios ojos lo que está pasando con la situación de, de estas criaturas y las, y las familias, ¿no? Que tengan espera de estas criaturas para reencontrarse. Sí, además creo que fue un poco a raíz de que se encontraron algunos niños enfermos por COVID-19 en esas instalaciones, ¿no? Que se tomó la decisión de hacer esta visita. Sí, o sea que también eso de eso, de eso de la, del COVID, de la, de la crisis sanitaria, hay que también, hay que ponerse a pensar que en la administración pasada, esa crisis humanitaria, la crisis humanitaria estaba rebasando estadísticas con esta, con esta población a la cual estamos hablando, que ha sido deportada y que ha sido detenida y eso, pues, se ha puesto en albergues en nuestro país y ahora están integrando. Eso es un pie y eso es una muestra de lo que está desatendido por parte de la administración pasada y también, oso, hay que, hay que, eh, 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 enfatizar también que también le corresponde la responsabilidad a la administración actual de México, porque también eso ha desatendido, la problemática de la migración y en cuestión con esto de la crisis sanitaria, lo cual es lo que estamos viviendo actualmente, o sea, ese rezago se está viendo, se está demostrando y es una evidencia más, pero esto no es algo nuevo, eso se estaba viendo desde que inició la pandemia, eh, de principios del año pasado. Sí, tengo entendido que Marcelo Ebrard ya está, este, programando algunas reuniones precisamente para ver el tema migratorio, ¿no? Sobre todo en la zona sur de nuestro país. Sí, definitivamente, yo creo que esto de la crisis sanitaria es un, es una cuestión, es una problemática social de que lo estamos viendo en ambos lados de la frontera, lo estamos viendo ahorita con esto, con, 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 con este, con los migrantes que quieren ingresar al país, pero también hay que tomar muy en cuenta también que el otro rezago que vemos es aquellos que son deportados y que sabemos también bien claramente que son impactados por la pandemia o por la crisis sanitaria y que llegan a nuestro país, tal vez contagiados con, con, con el COVID y que tal vez yo creo que no estamos haciendo lo, lo adecuado y lo indicado que nos corresponde al gobierno de México también. Así es, este, Juvencio, también, bueno, obviamente este flujo no va a disminuir, al contrario, va a ser, va a seguir creciendo, no tanto es así que, bueno, que anunciaron que habilitarán una nueva instalación también ahí en Carrizo Sprint. Para poder atender a todos los que lleguen. Adelante. Sí, que te decía yo que anunciaron que habilitarán una nueva instalación ahí mismo en Carrizo Sprint para poder atender a todos los migrantes. No, definitivamente, y eso, y eso, y eso, este, se ha cargado mucho, yo creo que estas acciones pueden facilitar y ayudar mucho a, a tratar de compartir esta situación que se está viviendo con, con este, con, con la crisis que estamos viviendo. Así es, Juvencio, bueno, pues esto es la situación que priva allá en los Estados Unidos, en, en Carolina del Norte, te agradecemos mucho tu comentario de esta tarde, Juvencio. No, Rocío, muchos gustos y gracias por brindar el espacio aquí a la, y gracias a la audiencia por estar atento sobre la situación de la migración entre México y Estados Unidos. Al contrario, que tengas excelente tarde. Gracias, igualmente, hasta pronto. Bueno, esta es la situación con el movimiento migratorio en nuestro país y bueno, y cómo se relaciona con el vecino de Estados Unidos. Y vamos a pasar a cosas locales aquí en el estado de Veracruz. Ya tengo en la línea telefónica a nuestra compañera Roxana Aguirre. Ella nos va a hablar acerca de un tema importante, ¿no? Habla de que la laguna de Omealca, Omealca, registró un decremento en su nivel, ¿verdad, Roxana? Hola, Rocío, buenas tardes. Sí, de hecho, la laguna de Omealca, que es una de las más importantes, o yo diría la más importante del puerto de Veracruz por su tamaño, fue básicamente drenada. Lo que pasó fue que los vecinos de la colonia que colina con esta laguna, la colonia Laguna Real, reportaron a las autoridades de la Procuraduría de Medio Ambiente que observaban el nivel de la laguna había bajado bastante. Esto debido a que hace un par de semanas la Procuraduría inauguró una obra de rehabilitación que se hizo de esta laguna, que estaba en muy mal estado, prácticamente llena de delirio acuático, que es prácticamente una plaga. No se oxigenaba el agua, había mucha vegetación nociva alrededor, etcétera, y bueno, se hizo una obra para sanarla y el espejo de la laguna quedó totalmente libre, se reparó la parte de alrededor, entonces pues básicamente se nota ahora sí mucho más este tipo de cambios. Además de que el hecho de que bajara tanto el nivel generó que los peces que se encontraban en la parte más baja, digamos, de la laguna, se quedaran sin oxígeno y murieran, hubo una mortandad. Hablamos con Gaspar Montegudo, él es jefe de inspección de la Procuraduría del Medio Ambiente del Estado, y lo que nos comentó y que me parece resulta particularmente grave, es que alguien tomó la decisión de abrir las compuertas de esta laguna. Les explico, la laguna Olmeca, al ser una de las más grandes, tiene unas compuertas, ¿por qué? Porque está conectada a otras lagunas en otras colonias, por ejemplo, la de Nagarto, que está en el Coyol, y la de El Encanto. Lo que ocurre es que cuando hay mucha lluvia, el personal de Protección Civil, y en algún momento el personal de lo que era SAS, que ahora es Grupo Más, abrían las compuertas para regular el flujo de agua y evitar inundaciones en las forras, ¿no? Porque como sabemos, las lagunas pues también funcionan, tienen parte de reguladoras de este, de, en este tipo de casos. Lo que ocurre ahora es que alguien llegó al lugar de las compuertas, las abrió, y permitió que durante cuatro días estuviera drenando la laguna Olmeca, pues el agua. Esto es grave, uno, porque no son unas llaves cualquiera, son unas llaves difíciles de conseguir, requiere una maniobra que no cualquier persona sabe hacer, y bueno, se realizó la apertura de esta laguna, se perdieron aproximadamente 70 centímetros de altura, que si lo dimensionamos al tamaño tan grande de hectáreas que tiene esta laguna, es muchísima agua la que se perdió, y además estamos en temporada de estiaje. Entonces, es básicamente, pues, totalmente incorrecto que se haya hecho esto, porque de por fin, en esta época, por el mismo estiaje, el nivel de la laguna baja. Entonces, ahora existe el riesgo de que esta laguna quede todavía más seca debido a la temporada. El jefe de inspección de la Procuraduría de Medio Ambiente nos dijo que están realizando una investigación, ya que tienen que determinar quién o quiénes fueron los que toman la decisión de abrirlas con puertas, y evidentemente serán castigados, porque esto implica un delito ambiental, ya que la laguna se encuentra protegida por al menos cuatro normas, una de ellas porque es un sitio ramza. Entonces, es fundamental que se proteja y estén los niveles adecuados. Ahora, hay que decirlo también, Rocío, de actor Montegudo, que es el jefe de inspección de la Procuraduría, nos dijo que ellos acudieron primero con el grupo más, que en teoría son los que tenían el control antes, como te comentaba, de estas compuertas, y el grupo más dijo no, yo no fui, el control lo tiene protección civil municipal, el ayuntamiento de Veracruz, que sabemos que está a cargo de Fernando Yunes. Protección civil municipal dijo, no, yo tampoco fui, chequen con medio ambiente, porque ellos son los que tienen el control, y medio ambiente a su vez dijo, no, pues nosotros tampoco sabemos quién abrió las compuertas de la laguna, no es algo que nosotros hagamos en esta temporada, y pues bueno, el caso es que nadie sabe quién las abrió, y es lo que se está investigando. Lo que sí es que se vio de inmediato, en el momento que se descubrió que era la causa de que se bajara tanto el nivel de la laguna, a personal de obras públicas del ayuntamiento de Veracruz, a que cerraran las compuertas, porque como te comentaba, se requiere una maniobra especial, y herramientas especiales para lograr cerrarla, y evitar que el agua siguiera drenando, y que pues ponga en riesgo este cuerpo de agua tan importante, Rocío. Roxana, a ver, déjame ver si entendí bien, o sea, ¿qué quiere decir, en manos de quién estaba, o sea, a cargo de quién estaba esta laguna, porque me mencionabas que Protección Civil, Grupo Más y Medio Ambiente se deslindaron completamente? Pues, técnicamente, la laguna es un cuerpo de agua, pues, estatal, y federal, porque está protegido por varios protocolos y por varios tratados, ¿no? El asunto es que las compuertas, específicamente, el control, antes lo tenía el SAS, que es el Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano, que después desapareció, y lo tomó Grupo Más. Sin embargo, lo que comenta ahora la Procuraduría, es que el Grupo Más les dijo que ellos no se están haciendo cargo de eso, porque ellos solo están citando el tema del agua y del saneamiento, que ahora lo estaba viendo Protección Civil. Sin embargo, Protección Civil, pues, dijo, sí, yo me encargo de eso en temporada de lluvias, pero, pues, actualmente yo no lo hice, y por eso fue que los enviaron a Medio Ambiente, y Medio Ambiente, pues, también dijo que ellos no tenían conocimiento de eso. Técnicamente, esas compuertas las tienen que checar, pues, autoridades municipales, las compuertas. El cuidado de la laguna sí depende no solo del ayuntamiento, sino también del Estado. Así es. Bueno, oye, y a propósito, Roxana, ¿cómo les va a los del puerto con la concesión que tiene el Grupo Más? ¿Les va bien? O sea, ¿no hay quejas al respecto? No, bueno, sí, hay muchísimas quejas. De hecho, hay manifestaciones a menudo, porque las quejas radican en que, para empezar, las aguas de tratamiento de aguas residuales en Veracruz, las plantas, perdón, no están funcionando al 100%, de hecho, funcionan a una capacidad mucho menor. Se están haciendo trabajos en varias de ellas, pero el saneamiento de las aguas en general no es bueno en el puerto de Veracruz. Esto quiere decir que las aguas residuales que generamos en nuestras casas, en lugar de que sean tratadas y después desechadas al mar, limpias, pues, se van en algunos casos crudas, ¿no? Y, pues, esto es una contaminación bien grave, porque se va directo al Parque Reciclovera Cruzano, y es donde tenemos arrecifes enfermos y un daño ambiental. Esto colorado. Y, por otra parte, también hay muchas quejas de los ciudadanos por la calidad del agua potable, que no es potable, por cierto, porque yo creo que nadie se atrevería a tomar agua directamente de la llave sin pasarla por algún proceso de filtrado o de potabilización, aunque se supone que debiera de venir ya potabilizada. En algunas casas, el agua sale como color blancuzco, y en otras sale café, y en otras zonas, el agua sale, pues, en unas condiciones aceptables, ¿no? Y también está el tema de las tarifas. Hay muchísimas quejas de ciudadanos que dicen que se les está cobrando una cantidad por el concepto de agua y saneamiento muy alta para el agua, la cantidad de agua que utilizan y el servicio que brinda Grupo Más. Y, pues, bueno, recordemos que la concesión de Grupo Más la dio en su momento el exalcalde Ramón Pogil, la aprobó el Congreso del Estado, todavía, si mal no recuerdo, está Javier Duarte, y pues se fueron, no recuerdo bien, pero creo que son más de 30 años de concesión. Y fíjate nada más, este, el puerto de Veracruz tiene una de las tarifas más altas en el estado. Sí, de hecho, el agua no es de calidad, yo creo que sí, cobrarán caro, pero el agua fuera de calidad, pues, nadie se quejaría realmente, ¿no? Porque pues estás viendo lo que estás pagando, pero realmente el agua no es de buena calidad en Veracruz, y esto no es un problema de ahora, incluso cuando estaba operando el FAS, la calidad era la misma, o sea, la calidad del agua era muy mala. Así es, Roxana, pues, un tema realmente bien delicado, el hecho de que hayan drenado esta laguna, porque sobre todo, como mencionas, ¿no?, la época de sequía que se avecina, a ver cómo se resuelve esto, porque independientemente de que puedas encontrar un culpable, el daño ya está hecho, ¿no?, y afectando a la población. Sí, claro, y sobre todo que también se acaba de hacer una obra para rehabilitar la laguna, ¿no? Entonces, sí, ya se tenía molestado esta laguna, que durante tanto tiempo estuvo mal, y pues ahora pasa esto, evidentemente fue algo que se hizo con un propósito, ¿no? Entonces, pues, las autoridades lo que están buscando es ver con los responsables, y pues el daño ya está hecho, ya más no se puede hacer para revertirlo, más que esperar a que llueva y naturalmente se vuelva a regular la laguna. Así es, Roxana, pues, te agradezco muchísimo tu reporte desde el puerto de Veracruz, y vamos a estar pendientes para que nos mantengas actualizados sobre este tema. Gracias, Rocío, buena tarde. Que tengas excelente tarde, Roxana. Este fue el reporte desde el puerto de Veracruz, y de esta manera damos por concluido el espacio por el día de hoy. Le agradezco su compañía, y por supuesto, lo invito a que nos siga mañana. Gracias, Rocío. Coronavirus. Estoy soñado y de esta manera de